Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, quien lo cree llevará Que después de haber andado tanta esquina, correteado tanta hembra Y enredado en mil problemas, iba yo a salir papá Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, mira que vaina Y no me atrevo ni a apretarlo, por temor a lastimarlo Estoy tan emocionado, que soy capaz de soltarlo Y en este mundo, caballeros, no hay un nene más bonito Y tú Manuela, cómo está mi reina bella, que perdiste mucha sangre Me contaba aquí el doctor, vine corriendo con Baba Poncho y el Franklin Me los traje desde el parque, por si haga una transfusión Es que yo estoy, que ni sangre puedo darte Me bebí treinta cervezas y dos botellas de ron Por la emoción de tanta esperanza Y cuando crezca, qué será, qué será, qué será, qué será Será acaso un pelotero, como Aparicio o Clemente Ídolo de su gente y gloria para el béisbol O a lo mejor sale un genio en matemática Un inventor, un gran solero Cuidado que hasta doctor Y eso sí señor, lo pido en tu nombre Que no me salga amarilla, que no me salga ladrón Que aunque sé que he hecho mis trampas Trataré de darle todo lo que nunca tuve yo Nació mi niño, mi niño, nuestro niño Ay cará, ¿quién lo cree llevará? Fueron nueve meses de angustias e incertidumbres Y hoy es el momento cúmbres Por fin he empezado el show Beban todo lo que quieran Y después me traen la cuenta Y si no hay con qué pagarla Pues veremos que se inventa Nació mi niño, abran los balcones Nació mi niño Nació mi niño Abran los balcones Rompan lo que quieran Que lo pago yo No sé si es la borrachera O qué es lo que está pasando Pero creo que hasta la ropa Del balconeta bailando Nació mi niño Abran los balcones De los balcones Rompan lo que quieran Que lo pago yo Usen el baño Usen el baño si quieren Pero con mucho cuidado Si no hay papel no se quejen Desde ayer está tapado Nació mi niño Abran los balcones De los balcones Rompan lo que quieran Que lo pago yo Y la suerte la leñare Tiene toda la cara mía ese muchacho Qué suerte tiene Qué suerte tiene Acaba de empezar la película Manuela del año Titulada Ramiro da Silva Ocasio Producción Manuela Pérez Dirección Yo Yo mi niño Abran los balcones De los balcones Rompan lo que quieran Que lo pago yo Se ha formado Se ha formado una gran fiesta Todo el barrio Está conmigo Como nadie tiene plata Que todo el barrio Sea el padrino Yo mi niño Abran los balcones De los balcones Rompan lo que quieran Que lo pago yo Rompan todo lo que quieran Pero cuídanme los muebles Que todavía los debo Y el gallego es inclemente Yo mi niño Abran los balcones De los balcones Rompan lo que quieran Que lo pago yo Mi niño Abran los balcones De los balcones Rompan lo que quieran Que lo pago yo La cerveza se está enfriando Y la tira donde se lava La gente sigue llegando Esta rumba no se acaba Mi niño Abran los balcones De los balcones Rompan lo que quieran Si me me pare Si me me pare Si me me pare Ven, ven, ven Ya se está acabando el hielo Y esto aquí sigue prendido Esta fiesta no se acaba Si muerto ya amaneció Mi niño Abran los balcones De los balcones De los balcones Toma lo que quieran Que lo pago yo Para que Dios te bendiga mil veces, Ramirito, caray, a ti, Manuel, un besote, mamá Este poncho es bueno para el cine y el solano La, 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 la ¡Adiós!